Soy feliz por la noticia que nos acaban de dar. Le doy la gracia al señor Intendente de San Luis, Enrique Ponce y al señor Zavala por la ayuda que nos han dado para lograr mi sueño, que es irme a Colombia. Voy a debutar como profesional, como boxeadora profesional. Yo tengo que viajar el sábado más tardar, pero peleo el 28 allá. Teníamos los pasajes, plata para los pasajes, y la Intendencia de San Luis nos ayudó, nos dio para los pasajes y yo se los voy a agradecer siempre. Por eso me dieron la posibilidad de irme afuera. Vi a Mercedes, en el barrio Costanero Sur, de ahí soy. Hace cinco años que entré y hace dos años que empecé a pelear. 55 peleas más tarde. Mi carrera la he llevado más afuera. En San Luis tuve posibilidad de pelear en el boxeo de la puntanidad. Hice cinco peleas acá, pero no con chicas de San Luis, sino con chicas de afuera. Y he peleado en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires. He peleado afuera. Siempre me gustó el desafío, siempre me gustó pelear con chicas con más experiencia que he llevado y mayores que yo. Siempre peleé con chicas de 20 años, 21, 22 y con muchas peleas. Yo cuidaba auto en un supermercado para ayudar a mis viejos. Y llega un hombre y me dice, ¿querá entrenar boxeo? Y le dio sí. Después llega él y me dice, ¿querá entrenar? Sí, hizo el gimnasio y ahí empecé. Empecé a entrenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!